Ahí, me la cava A ver si seguimos Ponile la musiquita de Yarni que está en el bolso Así la hacemos con él Ay, ay, vómito todo Mamá, uy, uy, uy No, no, pará, que hinchaste mamita Te puse muy rápido Te puse muy rápido Lo sorprendí, ¿no? ¿Vieron? Luli y mamá no se sorprende con un vómito Un pantalón y lo vomitaste mamá Pero no tenés olor a vómito Es inodoro, mi hija Bien como la madre Ay, no, 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 mi bebé es una santa Me escucho mis súplicas, la amo Claro, porque no tiene olor, ella No tiene olor No vomita con olor Ponela, tenela un poquito boca arriba Porque si no Venela